Nací en cuna de pobre Pero ya me vi cansado De voltear por todos lados Y no ver nada logrado Por eso cambié el destino Y ahora yo soy un parado Me fui derecho a la mafia Sabía que allá sí hay billetes Le metí todas mis ganas Pues se logra si se quiere También sé que se fracasa Y que es para hombres valientes Mi padre fue un curandero También lo heredé de él Y así pasó mucho tiempo Hasta que un día me arriesgué Pues me ha gustado el dinero La vida buena también Hoy tráfico en la mafia Se ha convertido en mi vida Ahora tengo mucha lana Transportando de la fina Así gozo de mi fama Pues mucha gente me admira Y ahí está tu canción Señor curandero Francisco Gómez El nuevo rey Amigos no hay en el mundo Esos los cuento en los dedos Por eso no me confundo Me lo decía mi viejo Lo único que hay seguro Esa es la muerte y es cierto Me considero buen gallo Patrón entre los patrones Me he ganado el respeto Pues soy derecho señores Yo soy el propio Y por eso muchos me piden favores Mi padre fue un curandero También lo heredé de él Y así pasó mucho tiempo Hasta que un día me arriesgué Pues me ha gustado el dinero La vida buena también Hoy tráfico en la mafia Se ha convertido en mi vida Ahora tengo mucha lana Transportando de la fina Así gozo de mi fama Pues mucha gente me admira No 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 O no me soporta Sík ¿Qué es el propio